Tras una reunión que sostuvieron los países de Costa Rica y Honduras, llegaron a un acuerdo de suspender la visa a los ciudadanos de ambas naciones. Dicha suspensión será inmediata y sobre todo para los transportistas internacionales. Sin embargo, Costa Rica y Honduras exigirán al arresto de ciudadanos el certificado policial de antecedentes penales emitidos por cada país. Es un problema serio, no había ningún acuerdo. Ahora van a querer pasar todos a la carrera porque hay un montón de mercancías que se tienen que llevar, me lo imagino. Pero también eso es porque deben de tener visión los representantes, los gobiernos, para que tomen decisiones realmente que estén a favor del comercio, a favor de la economía, que es lo que todos los gobiernos anhelan para que sus ciudadanos estén cada día mejores. Nosotros tuvimos reunión en Panamá esta semana pasada, hablamos con las autoridades de Panamá y en el caso de la visa ningún gobierno puede pedirle visa a los transportistas centroamericanos. Deben de resolverse también como el tema de los seguros obligatorios. Honduras apareció cobrando ahora 45 dólares por seguro y responsabilidad civil. 250% más de lo que cobra Nicaragua. Nicaragua cobra 12. Entonces, si todos los gobiernos empiezan a cobrar seguros, esa va a ser una carga para todo el sector y para todos los centroamericanos. Altamirano dijo que Costa Rica está restringiendo el ingreso de camiones centroamericanos hacia su territorio. Hay una situación que se está complicando ahí en la frontera de Peñas Blancas, que Costa Rica como que está diciendo, este puede ingresar, este no puede ingresar. Estamos teniendo situaciones complicadas. Yo creo que tiene que definirse esta situación. No podemos continuar. O sea, pareciera que es como un problema que, bueno, no pudieron ingresar, no pudieron resolver el tema de las visas con los hondureños. Esto tuvo que pararse para que se arreglara. Ahora vamos con otra situación que va a generar convulsión porque son todos los países de la región. Yo creo que Costa Rica debe asumir su responsabilidad y porque ellos tienen un montón de gente autorizada para hacer este tipo de trabajo. La implementación del visado se había implementado el pasado 24 de octubre. Noticias 12, Darlen Tellez.